Sí, mira, muchas gracias. Pues ya tengo dos semanas entrenando ya con el equipo. La verdad que me he sentido muy bien. Ese dolor que me estaba costando mucho para movilidad, todo eso desapareció y la verdad que poco a poco muy bien. Sí, obviamente de menos a más. Me costó al inicio el aire, las piernas y eso, pero nos vamos acostumbrando poco a poco. Sí, claro, a muchos compañeros los recuperamos. Entre esos, entre yo, yo también. La verdad contento, contento de que el plantel se está llenando y pues vamos a dar lo mejor este cierre. Sí, claramente, también darle importancia a los chavos de las básicas que vinieron a hacer ese papel importante también. Cuando la gente no estuvo, estuvieron al 100% y también forman parte de esa competencia interna, esos chavos que llegaron a dar lo mejor. Entonces, va a estar muy buena esa competencia interna del club. Sí, sí, contento de esa energía que el equipo tenía cuando las victorias volvió. Entonces, para este cierre, yo creo que el equipo está sumamente preparado para lo que venga y ojalá la Liga nos toque estar ahí. Intensidad, lo que más pide es tratar bien el balón, que es lo que le gusta al profe y que estemos convencidos de que matemáticamente estamos ahí para graficar a Liguita y vamos a estar. Lo que viene pidiendo el profe es seguir esa misma línea que el profe está pidiendo, que es la intensidad, ese trato de balón que no se deje. Y yo estoy seguro que nosotros lo vamos a sacar. Sí, claro, mira, tengo ya que serán tres meses con esa ilusión de debutar, de esa desesperación de querer estar en la cancha y ojalá se me dé estas últimas fechas. Me estoy preparando, la verdad, que físicamente para poder estar a tope, para esa competencia interna que dices, los chavos, la gente que se está recuperando, va a estar al 100% y obviamente como yo todos quieren estar en esas últimas fechas y Liguita me veo muy repetitivo diciendo eso, pero es lo más importante y lo más lindo que el club tiene de cara.